Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy es 21 de mayo y la energía del día de hoy es tijash, tijash o snab en el tono 10. Y el tijash, tijash significa piedra, pero no es cualquier piedra, se refieren a la piedra que era la obsidiana, el jade, el pedernal, que es la piedra que afilaban para operaciones, para también hacer los sacrificios, pero también para curar y para hacer cortes energéticos también. Y el snab es lo mismo, es el cuchillo de obsidiana, de jade, de pedernal, ese cuchillo que se dice de doble filo porque es útil para matar, pero también para sanar. La energía del 10, es este tijash, y este símbolo así que se ve, es como si fuera un cuchillo así clavado, ¿no? Y que genera eso. Pero también se dice que es la pirámide vista de arriba. Es una energía de corte, es una energía de cortar con lo que no va, de cortar también con la idea de tierno sacrificio. Estamos en el tono 10, y los mayas no solo representaban los números con puntos y barras, un punto era 1, 2.2, 3.3, 4.4, y la barra era el 5. O sea, ese era el símbolo, el punto, barra y el cero, eran los tres símbolos con los que se hacían toda la numeración. Ya algún día voy a hacer algún video hablando de la numeración, que es muy, muy interesante. Sino que tenían una representación con cabezas, entonces una representación antropomórfica del número. Eran deidades, los números son deidades que tienen que ver con lo lunar, y ellos no tienen, no creen en los dioses como pueden ser los dioses de los romanos o de los griegos. Hablan de deidades, del sagrado, por ejemplo, del sagrado viento, de las sagradas lluvias. Hablan de deidades, es más, Q, ellos lo usan como Q, una Q, es sagrado. La palabra Q es sagrado, significa los sagrados, son deidades. Y el 10, que es la figura antropomórfica, la cabeza del número 10, es una calavera, o sea, que representa la muerte, el 10 representa la muerte, pero tiene el ojo vivo, o sea, no tiene el hueco del ojo, sino que tiene un ojo vivo. Y eso tiene que ver con el ojo como de la percepción, el que percibe. Entonces, habla de un proceso de conciencia ese 10, de la transmutación, la muerte como un cambio, como un pasaje de estado, como una transformación. La muerte desde esa óptica maya. Entonces, hoy tenemos esta deidad de la muerte en el tono 10, junto con el pijaj. Entonces, es una energía que nos habla de, para poder sanar, tenemos que transmutar, tenemos que cambiar, tenemos que cortar, cortar con las cosas que no van. No podemos estar arrastrando siempre cosas que no nos conducen a ningún lado. Cortar, sanar, estilfar, transformar, transformar desde ese corte, ¿sí? El 10 de la transformación, de la transmutación, del perfeccionar también nuestra acción, y el pijaj del cortar, de salir del sacrificio, de tener que sacrificar algunas cosas en pos de sanar, en pos de cortar con lo que no va. Entonces, es una energía absolutamente cortante, ¿sí? El animal de poder es el tucán o el pez espada, y la piedra que nos tiene en eje en este día es la obsidiana, el metal, el cobre, y rige los dientes, las uñas y la lengua. Entonces, la energía de hoy, la huk tijaj, y es un día que nos ordena y que nos pide transformación. Cortar con el autoengaño, cortar con el bisacrificio, es un escalón de ordenamiento de lo emocional para la transformación. Entonces, es un día para transformarnos, llevando todo a la acción, este corte, que a veces estamos dando vueltas y estamos dando vueltas, para hacer eso que sabemos que ya no va más y que venimos esquivando a hacernos cargo de eso. No basta de negar, de transferirle al otro todos nuestros problemas, porque a veces esta energía hace que no nos sacamos cargo de eso, y cortar para sanar, cortar por lo sano. Entonces, levantemos la vibra y cambiemos un poco el rumbo de nuestra vida, no permitiendo que los otros nos perjudiquen, pero tampoco nosotros auto-perjudicarnos. Podemos usar el no como herramienta de poder. Un no, puesto a tiempo alguien, habilita un sí para mí. Cuando yo estoy diciendo que no algo, estoy dándome un sí para mí, y eso lo tenemos que pensar como el poder del sí y el poder del no. Les dije que la piedra es la obsidiana, y la obsidiana negra se considera muy potente, es una energía que se considera para crecimiento personal, una piedra usada para protección, para limpieza, y para fomentar la fuerza y la curación, ¿sí? Entonces, esta piedra, la obsidiana, que era la que afilaban mucho los mayas para hacer estos cuchillos, para usar para sanar. Bueno, que tengan una hermosa jornada. Les voy a poner la carita del número 10 y el significado del tijash, el glipo o el nahual, para que lo observen. Pónganle like, compartan, suscríbanse al canal. Si me quieren seguir en forma escrita, alejandradip.blogspot.com. Y el que me quiere pedir una carta natal o una carta anual, me contacta por mi teléfono, que lo dejo escrito acá abajo. Igual se los digo, 3489-546-632. Y también tienen un link para el que me quiera invitar un cafecito. Gracias, nos vemos mañana. Chau, chau.